Bienvenidos a los deportes este miércoles. Alianza arrancó su corta pretemporada apenas el lunes y ya debutará el próximo sábado recibiendo la visita de Santa Tecla en el arranque del torneo Clausura. Los paquidermos buscarán conseguir el tricampeonato y por el momento se quedarán solo con dos extranjeros, el argentino Jorge Córdoba y el colombiano Michel Mercado. La verdad que sí, vengo mirándolo desde que surgió la posibilidad de venir para acá. Bueno, vi la final, que la ganaron muy bien. Sé que tienen muchos chicos en la selección, de que es un equipo que siempre pretende estar entre los primeros. Así que nada, vine con mucha ilusión de poder hacer un buen campeonato. Yo creo que el inicio de este campeonato ha sido bastante rápido. No hemos tenido mucho tiempo para poder trabajar más en lo que es lo físico, pero el equipo llegó hasta el final y creo que una semana de descanso no le hace mal. FAS quiere volver a ser protagonista en el torneo Clausura. Los tigrillos se están reforzando con jugadores de peso para romper la maldición de más de una década sin levantar una copa. El último fichaje es el colombiano, Luis Peralta Ariño, de 28 años, que firmó contrato por un año. Para muchos y para mí, bueno, hoy por hoy es el mejor club de Salvador. Es un club grande donde tenemos que representar de buena manera, leñarse las cosas bien. La enorme ola de críticas a la directiva de Águila parece que los hizo recapacitar. Y tras descartar del equipo el pasado sábado al goleador Nicolás Muñoz, ayer anunciaron que reconsideraron la decisión y que el delantero campeón goleador del pasado torneo continuará con los emplumados. Por octavo año consecutivo, el dojo USAiken se coronó campeón absoluto de la Copa del Salvador 2021, que se desarrolló en la duela del Palacio de los Deportes Carlos, el famoso Hernández, al agenciarse 14 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce, para un total de 27 preseas. Un día agitado, de mucho trabajo, pero con muchas satisfacciones. Un evento que no solo nos deja los resultados técnicos en cuanto a competencias, sino también el apoyo de los maestros que pudieron estar con nosotros de los diferentes países. 98 atletas participaron en el Duatlón 2021, organizado por la Federación Salvadoreña de Tiatlón, y que fue ganado por el mexicano Francisco Miguel Menchaca, tras cruzar primero la línea de meta, tras el recorrido de 20 kilómetros. En la categoría de 30 a 39 años, Oliver Villatoro logró el primer lugar en femenino. Eva Alvarenga en la categoría libre y Michelle Martínez en junior se llevaron los primeros lugares. El recorrido duro, la verdad, porque la primera mitad es pura bajada, pero luego el regreso ya pura subida, ahí empezaron duro en la corrida y los chavitos, pero ahí ya en los últimos 1.5 kilómetros, ahí fue donde se definía quién iba a salir primero en la bici, así que estuvo bien.